Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Pues bien, vamos a preparar un interactivo para ver cómo va tu energía, cómo va la energía en estos tiempos. Sí, vamos a utilizar este de aquí, ok, y este de aquí, ok. Vamos a utilizar tres mazos para ver cómo va la energía. Puedes escoger un péndulo, voy a poner el péndulo, que no se caiga, ok, para cada mazo que tú puedes escoger. Creo que no se ven, ahorita los voy a poner para que se vean, ok. Y los mazos son diferentes, ok. Aquí tenemos el péndulo de amatista, el péndulo de cuarzo blanco y el péndulo de fierro, ok, de hierro. Tú lo puedes escoger. Vamos a comenzar con estas cartas para ver cómo va tu energía. Y cómo podemos, si está bajita, si está alta, cómo podemos afrontar, ¿no? La energía, cómo va mi energía, vamos a ver qué dicen las cartas. Perfecto, vamos a ver. Bueno, mira, hablamos que primero nos focalizamos un poco en la energía del pasado. Han sido muchas cargas para ti, muchas preocupaciones. Es como si la gente fuera a ti a buscar soluciones a ciertos problemas. Has tenido muchas faltas de armonía. Parece que la gente no te comprendiera. Y quizás hasta te han calumniado, han hablado mal de ti, ok. Pero muy estresado, muy estresado. Pero poco a poco esto ha ido cambiando. Sobre todo por ti. Porque tú no eres una persona que, digamos de alguna manera, te la prendes. Simplemente te alejas de las personas que intentan hacerte daño, ok. No te dejes condicionar. Lo que pasa es que tú te has sentido bajo de energía o baja de energía porque te has dejado manipular o condicionar de personas que fingían. De personas que de alguna manera te utilizaban para sacar provecho. Ya sea económico, ya sea íntimo, ya sea de compañía. Así que esto es un poco la energía del pasado. Vamos a ver ahora la energía del presente. Y luego vamos a ver, por supuesto, tu energía en el futuro. La energía del presente para las personas que han elegido este hermoso match. Mientras que en la energía del presente estás muy preocupado o preocupada porque querías viajar, cambiar de trabajo o cambiar de casa, moverte del sitio que estás. Lamentablemente el pasado no te deja. Y las situaciones del pasado no dejan que tú te realices o realices estos proyectos, ok. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a, lo único que tenemos que hacer es aplicar la paciencia. Esto puede solucionarse de aquí a dos o cuatro meses. Va a haber movimiento dentro de lo que es tu energía. Así que, por favor, ten paciencia del momento que escuchas esta lectura, ok. Ay, 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 la música, la música. Ok, a mí que me gusta la musiquita, me relajo. Ok, así que vamos a ver cambios en positivo referente a la energía de aquí a dos o cuatro meses. No te dejes llevar por tus impulsos. Ten más confianza en ti. Es referente a tu energía para que la aumentes, para que la limpies. Ahora, en este presente, ok. Ten más confianza en ti. Y no te dejes manipular. No caigas en las manipulaciones de las personas que siempre se están quejando, lamentándose de la vida. Cuando podrían hacer mucho. Tú has hecho mucho por tu vida. Tú también has sufrido. Tú también has pasado. Sin embargo, mírate. Siempre tienes una sonrisa. Siempre tienes una palabra positiva. Y sobre todo, siempre crees, crees en la vida. Así que, nada de manipulaciones. Nada de tristezas. Y seguimos con una buena energía en el presente. Por supuesto, vamos a ver la energía del futuro. Y luego vamos a pasar con las otras personas que han elegido las otras cajetas. Una excelente energía dentro de lo que sería el futuro, ok. Muy creativo aquí. Podemos hablar de que vamos a encontrar estabilidad económica, estabilidad emocional. Pero sobre todo, mucha sabiduría. Nuestros sueños se cumplen si nosotros nos damos cuenta. Nos tenemos que dar cuenta de muchas cosas. Mira, nos tenemos que dar cuenta a nivel del amor. Si es que tú estás viviendo con una persona o frecuentando a una persona que no te dedica tiempo, que no te llama, que no te muestra. Porque yo también te puedo decir, te amo desde aquí. Pero si no me muevo de esta silla para demostrártelo, entonces no te amo. Entonces, tienes que darte cuenta para que tu energía fluya. Deshacerte de esta tipología de personas. No caer en chismes, no darle peso a los familiares, a los parientes, a los amigos que siempre están criticando, criticando tu vida. Y vivir lo que tú sientes en tu totalidad. Eso va a hacer que salga todo perfecto dentro de lo que sería tu energía en el futuro. Ok, ahora esta era la lectura para las personas que eligieron este más. Esta carta se llama en el taro del Zen, para los que me preguntan cómo se llaman tus cartitas. Bueno, ahora vamos con el oráculo de la madre, cuarzo blanco. Para las personas que han elegido, vamos primero con la energía del pasado. Y luego vamos con la energía del presente y del futuro. Ok, energía. Vamos a ver cómo va la energía del pasado. Mira, en el pasado no hemos realizado lo que queríamos, no teníamos armonía, no teníamos protección. Hablamos que de repente hemos sido abandonados o nuestros padres no nos han comprendido, nos han negado. Hemos pasado mucho, no hemos tenido riquezas. Todo lo que tenemos ahora lo hemos logrado con nuestros propios medios. Pero sobre todo no hemos tenido armonía, no hemos tenido felicidad. Ok, por otro lado, poco a poco nos hemos ido transformando. Somos personas creativas. Somos personas que creemos que hay algo más que una vida física. Y entonces acá te veo florecer siempre en el pasado. Y eres una persona muy intuitiva. Siempre has sabido que Dios, que el padre, que la madre te protege. Que algo más allá de un cariño material hay un fuerte cariño espiritual. Así que vemos aquí cómo en el pasado te transformaste poco a poco en la maravillosa persona que eres hoy. Vamos a ver presente, siempre hablando, focalizándonos siempre en lo que sería la energía para el presente. Ok, wow. Ahora en este momento, en el momento que estás escuchando esto, tenemos poder, confianza, productividad, mucha armonía. Porque a ti no te gusta que las personas sientan aquel dolor, aquel abandono que sentiste tú. Si estás buscando trabajo, si quieres cambiar trabajo, pues sí, es el momento. Es un momento para florecer si quieres invertir. Si quieres comprarte una casita o algo, pues sí, sí. También es el momento para invertir en el amor. Si sientes algo por una persona, es el momento que lo manifiestes. Más confianza en ti, tienes el poder y puedes producir, ya sea dinero, ya sea energía, ya sea amor. Me encanta esto porque es como si dijera, dejamos el dolor del pasado atrás y nos focalizamos en dar amor. Vamos a recibir amor para las personas. Si tú, que has escogido esto, estás esperando el mensaje de alguien, sea un mensaje de dinero, sea un mensaje de trabajo, sea un mensaje de amor, va a llegar y será positivo. Te va a llenar de alegría y de amor. Pues muy bien, qué lindas cartas. De verdad, eres una persona fantástica. Hablamos de que te vas a liberar de un apego negativo mediante el perdón. Pero no ese perdón que sale de la boca, de compromiso, no. Ese perdón que sale del alma, ese perdón que dices, quizás esa persona tampoco recibió amor, quizás esa persona también la maltrataron y era lo único que sabía dar. Yo te perdono, pero te perdono desde mi alma, ¿no? Es una carta muy bonita, una carta de liberación. Muy pegado a las familias y bendiciones mágicas. Te prometo que de hora a tres meses van a ser magníficos. Van a haber respuestas bonitas. Vas a estar muy creativo, creativa y mucha, mucha bonita energía. Las cartas te recomiendan un baño espiritual. Te recomiendo aquí, justo me preparé el cuarzo. El cuarzo, ya les he dicho, no basta mucho. Basta un cuarzo, cuesta poquísimo. Sobre todo en Centroamérica, en Sudamérica, nuestros cuarcitos deberíamos tenerlos, cuestan muy poco. Llena una tina, mete el cuarzo, métete ahí, haz tus oraciones. Pásalo por el cuerpo, por la frente, por los puntos, por los siete chakras, ¿no? La cabeza, el chakra de la coronilla, el chakra de la garganta, el chakra, ¿no? Los siete chakras, pásalo, tenlos ahí, tenlos ahí por tres, cuatro segundos. Vas a ver que te vas a limpiar, limpiezas. Ahora vamos a ver el futuro, la energía en el futuro. Para mí, ya esta persona, las personas que han elegido este mazo, pues, son personas de, wow, muy bonita carta, siempre relacionadas, pues, ¿no? Mira, en el futuro vemos una decepción, sí, es verdad, no te voy a mentir. Una decepción, una tristeza, pero la cosa más bonita es que después de esta tristeza va a haber un nuevo principio. Para ti, siempre va a haber un nuevo principio, ¿ok? Porque las personas te aprecian a nivel espiritual y a nivel emocional. Eres una persona de verdad que tiene mucho, mucho que dar. No sé si has escuchado esa frase que dice, un ángel en la tierra, pues, eso eres tú. Muy bien, ahora, por supuesto, vamos a ver las últimas cartas. El péndulo, ay, no quiere venir, el péndulo de fierro que hasta se cae, ¿ok? Vamos a ver cuál es el mensaje, siempre referente a nuestra energía. Primero vamos a ver la energía del pasado y luego vamos a ver la energía del presente y del futuro, ¿ok? Vamos a ver la energía, mi energía, ¿cómo va? Mira, en el pasado ha habido mucha confusión, quizás estuviste entre dos mundos. Cuando hablamos de esta carta, hablamos entre dos amores, un amor nuevo y un amor viejo. O también podemos ver trabajos o familia, pero siempre en medio, entre dos, ¿ok? El conejo significa, pues, ir despacio, quizás si tomas una decisión de carrerilla, puede que salgas mal, salgas herido, salgas herida. Así que aquí nos habla del pasado, ojo, donde viviste quizás una tentación o quizás también puede ser que tu pareja vivió esta tentación que afectó tu vida, ¿ok? Luego podemos ver aquí en el pasado siempre, pues, sabiduría, purificación, tomar conciencia, tomar conciencia de que los impulsos no nos llevan a nada, que tenemos que de alguna manera no dejarnos dominar de la rabia. Fuiste también, también maltratado, maltratada. Los sueños no se cumplieron, padeciste bastante dificultad económica, bastante renuncia, quizás quisiste estudiar, quizás quisiste ser alguien y no pudiste hacerlo, siempre relacionado al pasado, ¿no? Y hay tristeza en tu corazón, hay tristeza porque tenías ganas de ser algo, tenías ganas de florecer, tenías... Tienes, porque esto es lo que tú pensabas en el pasado, yo te digo que lo tienes, tienes sabiduría, tienes sentido de amor hacia las estrellas, hacia la madre, tienes mucha intuición, pero lamentablemente en el pasado se te negó, ¿ok? Y eso es un poco la tristeza que cargas referente a la energía siempre del pasado. Ahora vamos a ver la energía del futuro, perdón, del presente. Vamos a ver cómo estás en este momento, en el momento que estás escuchando las cartitas, ¿ok? Vamos a ver qué dice la energía del presente. Bueno, la energía del presente dice que nunca escuchas tu intuición, que siempre tienes que pedir la opinión de otras personas. Tú eres muy intuitiva, muy intuitivo, pero no has aprendido la lección. De alguna manera siempre tienes que decirle a los otros tus planes. Siempre tienes que decir, oye, voy a abrir un negocio. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que me irá bien? Cuando tu corazón te dice que sí, pero tú siempre tienes... Y hay mucha gente envidiosa, mucha gente que habla de ti detrás, a tus espaldas, ¿ok? Tienes mucha luz, eres muy confiado, muy confiada, pero ese es tu problema, confiar inmediatamente en los demás. Mira, inclusive decepciones amorosas, decepciones de amistades por no llevarte de tu intuición. Muchas veces tu corazón, tu cabeza te ha dicho, no confíes y tú no has hecho caso y lo has hecho. Siempre en el presente, ¿eh? Siempre en el presente. Mira, me gusta esto, me gusta esto porque es como si hubiera una protección desde el cielo que te aleja a las personas malas. Por lo mismo que eres confiado, confiado, confiada. De alguna manera Dios, los ángeles o alguien que ha vivido, que ya no está físicamente, está espiritualmente, te manda sus bendiciones del cielo y te aleja a las personas malas. Te va a alejar ahora en el presente a dos personas que te están haciendo daño, que quizás te quieran hacer daño judicialmente o físicamente o te han maltratado. Estas personas se van a alejar de tu vida aquí en el presente. Una rotura de amor dentro de lo que sería el presente que te ha un poco, en este momento, pensado mucho, quebrado un poquito la energía, pero es bueno. Es bueno que esta persona se aleje. Cuando hablo de rotura de amor, también puede ser una amistad, porque cuando tenemos una amistad queremos a nuestro amigo, a nuestra amiga, ¿ok? Un familiar, pero es una traición dentro de lo que sería el amor, ¿ok? El amor también es el amor por un hijo, el amor por un amigo, ¿ok? Pero esto te aseguro que después de cuatro o cinco meses vas a sentirte mejor, vas a sentirte florecer y en el presente hablamos de una nueva oportunidad en lo que sería nivel pareja. Esta carta habla de una nueva oportunidad nivel pareja con una relación seria. Pero acuérdate, mira, tenemos el conejo que simboliza la velocidad en las piernas del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres mujer y conoces a alguien en el presente, por favor no corras, anda despacio. Y si tú eres hombre y conoces a una mujer, también lo mismo, no corras, conócela despacio. Vamos a ver en el futuro para las personas que eligieron este mazo, la energía del futuro siempre. ¡Wow! ¡Wow! Mira, la maldad la botaste. Te voy a enseñar la maldad. Ahora, ¿cómo la has alejado? Ha caído lejísimos, ha caído muy lejos. La maldad, ahora sí, no vas a caer en futuro, no vas a permitir habladurías ni calumnias. Y quizás también si eres hombre y estás escuchando eso, vas a alejar a las malas mujeres de tu vida. Bueno, en el futuro, en el futuro vamos a tener un poquito de complicaciones con la familia. Siempre referente a traiciones, a que quieren robar tu paz, a que hay mucha envidia dentro de lo que sería la familia. Me marca gente que está cerca a ti, pero tu luz no la apagan, no pueden apagar tu luz. Y, por supuesto, si estás esperando en futuro quizás moverte poco a poco un viaje, un cambio, y te lo mereces porque lo has luchado tanto, pero por favor no cuentes tus planes, no los cuentes. Bueno, esta era la lectura de la energía, un pequeño interativo para todos ustedes, queridos hermanos. Les mando un besito y les agradezco siempre por estar conmigo. Yo soy Cecilia Casbel. ¡Al próximo vídeo! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!